¿Qué es esto chicos? Se que me... Dios mío, vean a Buxibú Haciéndole a Rorro Mi niño Ay Dios mío, vean eso Hola mirenita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el día de hoy descubriremos Que Buxibú chicos No es el monstruo que todos creemos Buxibú no es un monstruo Chicos, Buxibú Es una persona, un ser humano Que tiene muchos sentimientos chicos y no es malo Y hoy te lo voy a demostrar Te voy a contar la historia de Buxibú Y su familia chicos, pero si quieres Conocerla, tienes que pegarte Un pedazo de like mi ranita platanera Y suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones Para desactivar la historia chicos Así que, ¡Pégate el like mi ranita! Bueno chicos, para reaccionar Lo primero que tenemos que hacer es irnos a casa Entramos a casa, nos sentamos en nuestra Paseña de Garagoteca Gamer y reaccionamos en 3 2, 1 Y bueno mi ranita platanera, ya saben, lo primero que tenemos Que hacer es suscribirnos en el canal encargado De estas animaciones, que en este caso es GameStube Chicos, uno de los mejores animadores De toda la historia chicos, ok Vamos a darle, vamos a darle Y ya me pegué mi pedazo de like 72, 155 Vamos a reaccionar y aquí dice Buxibú no es un monstruo Aquí vamos a conocer la historia De por qué dicen que Buxibú no es un monstruo ¿Qué nos estará escondiendo Project Plague Time chicos? Pues vamos a saberlo en 3, 2, 1 Ok chicos, lo primero que vemos ¡Ay! Lo primero que vemos es Esa imagen estaba en el trailer chicos Dice, ¿a dónde van? ¿Quién es esa? ¡Oh chicos! ¡Mommy Long Leg! Dice, ¿no quieren jugar? Dice, todos miren No hay una forma que ella pueda pasar por ahí Lo que hay Ok, lo que hay allá abajo Sea lo que sea Tiene que ser mejor que aquí Ok, se lanzan para abajo Y... ¡Oh my God! Uy, no chicos Mommy Long Leg siempre ha sido tenebrosísima chicos Me da mucho miedo Ok, se lanzan y caen en un basurero chicos Dice, ¿quién sabe dónde estamos? ¿Quién podría estar aquí abajo? Ok, hay una caja Dice, necesitas atrapar lo que sea Antes de que nos haga Ah, nos haga daño Debemos acercarnos con preocupación muchachos Ok ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Lanzaron un pedazo de basura! ¡Lanzaron un pedazo de basura! ¿Pero quién fue? ¡No chicos! ¡Es Buxiboo! ¡Es Buxiboo! ¡Los agarra! ¡No! 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 ¿Qué es eso chicos? ¡Los trituró! ¡Los trituró! ¡Los hizo carne molida! Dice, ok Estás a salvo No entiendo nada ¿Cómo que estás a salvo? ¿Quién está a salvo? No entiendo nada chicos Ok Están en la estación de juego Perfecto ¿Los está viendo? Dice ¡Ya vengo! Ok Ok ¿Qué es esto? Ok ¿Llega player? Dice ¡Cachorros! ¿Qué es esto chicos? Son Buxiboo y otros ¿Qué es esto chicos? Son Buxiboo chiquitito y otros Dices Definitivamente son cachorros Pero lo suficiente lindo Supongo que son estas cosas ¡Vean qué lindo! ¡Ay! Lo mordió dice Vale Lindo no Lo mordió chicos Dice No puedo estar enojado contigo No sabes mejor que todos modos Eres lo suficiente mayor Para una brújula moral Ok Dice ¿Sabes? Se ven Dios mío chicos Llegó la mamá Llegó Buxiboo chicos Llegó Buxiboo Quita tus manos de ellos Dios mío Lo va a agarrar Lo va a agarrar Ok ¿Qué van a chocar a las 5? ¡Chocan a las 5! ¡Chocaron a las 5 chicos! Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Ok Dice que no se metan con los niños Pero si Buxiboo realmente Creo que es su padre chicos Dice Tú no entiendes nada No estoy tratando de lastimarlos ¿Y por qué debería creerte? Dice Porque Porque lo encontré en la basura El otro día Los rescaté de un grupo De esos humanos Que han estado allanando Dios mío chicos Los cuidé desde entonces Míralo ¿Cómo le puedes decir no A esa cara? ¿Qué de esa cara? ¿Qué parece chicos? ¿Cómo? Solo como yo Eso es cierto Tienen tus ojos Dice Lo sé Sé que me Dios mío Vean a Buxiboo Haciéndole A Rorro Mi niño Sé que me estoy apegando demasiado Pero incluso Les puse nombres Roxy Sexy Paul Los hombres nunca entraron Al cuarto de la basura Así que pensé que estarían a salvo aquí Y ahora te veo a ti Jugador Con ellos No tenía idea de que alguien Acababa de tirarlos a la basura Sí, claro Son tan jóvenes ¿Qué tipo de monstruo haría tal cosa? Ok Ay Dios mío chicos Miren quién llega Miren quién llega Nada más Suena como que algo Que solo una persona horrible haría Pues él nada más Obviamente Solo él Ok Tú dices Buxiboo Hay una razón por la que sé Se ven tan igual que tú Son tus prototipos Dice Mis prototipos Dice Estoy seguro de que recuerdas tu creación Chicos Vean la creación de Buxiboo chicos No puede ser Dice Antes de eso Intentamos y fallamos En crear el juguete perfecto Con botas cuadradas ¿Qué habíamos mejorado Sobre la fórmula De un J-King in the Box normal? Nuestra caja Los abucheos Eran para tocar música Y pequeños dichos Vean chicos Hicieron muchos experimentos Con estas cajas Pero no funcionaban chicos Entonces Son como realmente Son como sus hermanos Creo Las extremidades No eran lo suficientemente fuerte Mala calidad de sonido Pero cuando resolvimos todo Esos problemas Teníamos la pequeña bota cuadrada Perfecta Por fin hubo un factor Que olvidamos verificar ¿Cuál era? Ok Vean, vean, vean Aquí está El experimento De Buxiboo Está dando vuelticas Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Que eran adorables? ¡Ay no! ¡Lo mordió! ¡Lo mordió chicos! Nuestro fracaso El, ok No es El fracaso significó Que tuvimos que tirar a la basura Todos los Bux cuadrados actuales Y encontrar un enfoque alternativo Es por eso que te crearon El recipiente humano Perfecto Que tenía control De la fuerza de voluntad Ok Al parecer Esos muñecos que creaban No tenían fuerza de voluntad Y mordían sin cesar Ok Vamos a ver Y por eso lo decidieron Crear a él Siendo humano Ok Así que los lanzó En la basura Ok Ah, quería que pasara Por el compactador de basura Por donde lanzó A los players Chicos A donde se hace La carne molida Ok Ok, me di cuenta Que compramos Mucho Que compramos Mucho dinero Para crear esos juguetes Así que envía al Superman Tras ellos De esa manera Al menos Podríamos cosechar Cosecharlos Para obtener Un mejor de todo No había ningún lado Pero los prototipos Dejaran Ok Simplemente Los tiras a la basura Le dice Pero prácticamente Son criaturas vivientes Amigo Eres malvado Dice Por lo que te preocupan Las vidas de los juguetes ¿No? Pero no las vidas humanas Los humanos son una plaga Eso debe ser irradicada Pero estos prototipos Son como mis hermanos pequeños Es verdad chicos Yo se los dije Son como sus hermanos pequeños Ok Bueno Parece que será mejor Que te despidas rápido Te despidas rápido amigo Que Ok Que Que pasó Que fue eso Dice Oye No es tan malo Quizás algún día Te encuentres con un buen frío En la caja Y tengas tus prototipos Bebé Ay Dios mío Lo va a estrangular Puedo hacer esto Chicos No Ok Buxibu ¿Qué es esto? Ah ¿Dónde lo lanzó amigo? Ok Lo lanzó a la basura Ok Lo lanzó a la basura Y dice Espera Espera Chicos Es que esa es una media Esa es una media Chicos Y esto ¿Por qué Hablan así Tan cuchi Chicos? Dice Espera Espera ¿A dónde fue? Hola No Dijo Espérate un momento Los niños les decían Que por favor No siguiera con esto Vean a quien tiene Al pequeño Buxibu No puede ser No puede ser Chicos Tienen al pequeño Buxibu Dice Este lo va a salvar Es como nuestro hermano No te preocupes Le dicen Dios mío Estos dos pequeñitos Están contando Con que Buxibu Lo salves Ok Tengo esto Y tengo que llegar A la cabina De control De basura Para detener Ese compactador Tú no Es demasiado peligroso Dice Ok El quería El cabecemedia Quería Supongo que no es más peligroso Que aquí Hagamos un descanso Ok Se los lleva cargadito Chicos Ok Se lanzan por allí Chicos Y Oh Oh chicos Vean esto Tienen raptado Al hermano De Buxibu Chicos Déjalo ir Dice Por eso no es divertido Sé honesto contigo mismo Buxibu Esta cosita Realmente vale la pena Ok chicos Lo va a electrocutar No le hagas eso Al pobre Al pobre Mini Buxibu Chicos La vida que te di Quieres poder Inmortalidad Una versión más débil De ti mismo Esta cosa es insignificante Ni siquiera sabías Que existía hace unos días Realmente importa mucho Ay Dios mío Oh Chicos Lo mordió No 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 Uy chicos Lo salvó Lo salvó chicos Ok Lo puso ahí Ok F Oh Dios mío Le metió un golpe Y le quitó la peluca Chicos Quedó cabecedeo Vean Cabecedeo Dios mío Lo electrocutó No Buxibu No No Dice No olvides que yo soy tu creador Conozco todas tus debilidades Puede que sea Más grande que Puede que sea más grande Que yo y más fuerte Que yo Pero no puede ser más astuto Ok Chicos Ay Dios mío Ay Dios mío Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa 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 Ok Toca el botón rojo Ok Hay como una cosa esa Que agarra los peluches En los parques Creo que lo va a agarrar Pero cuidado Agarras a Buxy Cuidado Agarras a Buxy Siempre excelentemente Ay Dios mío Ok Será fácil cuidar de Buxy No quiero perderte Eres demasiado poderoso Así que ríndete ahora Y no tendré Que lastimarte Más Te enviaré a repararlo Todo estará bien Solo entrega los prototipos Y le dice Jamás Dice Bueno te di una opción Ay Dios mío Ok lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Oh No no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando chicos? Yo creo que se lanzaron A la A la creación De carne molida Chicos Ok Ahí está Mini Buxy No chicos Por favor Buxy Es tu prototipo amigo Aquí no tienes que hacer esto Ok ¿Qué va a hacer? Oh Chicos Épico Ay no No Lo electrocutó Lo electrocutó ¿Y qué pasó ahora? Detente Detente Suscríbete rápido Que quiero saber Qué pasa Quiero saber Qué pasa Ok Le da al botón rojo Ay Dios mío Vean eso Casi Ay Dios mío chicos Vean esto Vean esto chicos Casi que casi Dios mío Player lo ha salvado Mira esto chicos Lo salvó No puede ser No puede ser Lo salvó Dice Buxy ¿Estás bien? Ay chicos Vean esto Qué tierno Vean cómo le da Teterito A la media Ay chicos Qué lindo Vean chicos La familia de Buxybu La familia de Buxybu Qué lindo chicos Y me gustó Me gustó Me arrugó el corazón Chicos ¿Se dieron cuenta? Buxybu no es malo chicos Es malo solamente Con las personas Que le hicieron daño Chicos Pero realmente chicos Él cuida A su familia Bueno Todos cuidan A su familia Y bueno Me llaman y te plantaneras Espero que te haya gustado Este video Dejame saber Tu pato favorito Bajo en los comentarios Y bueno chicos Chaito chaito Rico monchito Chaito chaito